Sí, sí, algunos también le dicen algunas cosas a francés, pero como es jugador de la casa me parece que le perdonan algunas. Se lo bancan un poco más. Claro, sí. ¿Y Quintero qué dice, Fabi? Nada, pero en el arranque pidió que el equipo saliera más rápido del fondo. Ahí la va a buscar Quinteros. Viene el centro para buscar a Bombi. Argentinos, ¿no? Por lo menos este inicio del segundo tiempo. El enganche, buscando Leone, tiró el centro, Leone. Ahí está el tiro libre, fue por abajo, el llevó el remate, ¡gol! ¡Gol! De Chicago, Leone. A los 13 minutos y medio, fue por abajo y Leone apareció. Leone apareció y la clavó. Gana Chicago en caballito, nueva Chicago, uno. A Roca Rilo, este cero, Ramiro Leone. Ahora para Simone, por adentro va llegando el pelado Carranzo, centro de Simone. Va a ser que no podía, lo tiene Leone. ¡Gol! ¡Gol de Chicago, como venía nomás de Dios, el amigo Leone, con el segundo aquí en Mataderos. Chicago le está ganando a Sarmiento de Junín, por 2 a 0. Victoria de Chicago, por 3 a 0, frente al Sarmiento se ha descendido. La primera, centro de Guevara, cabezazo de Leone, victoria del equipo del Checho Batista, por 1 a 0, a los 7 minutos 30 segundos de iniciado el partido. En vivo. Esperemos por Teixeamax, porque en Teixeamax están los Juegos Olímpicos, ¿cierto? En cara a Leone. Se viene Leone cerrando, se pone en medio, quiere pegarle al arco, metió a Yorza, y no, y no. Le tocó la justita, la pelota a Saná. Se hizo el lateral para Besombe. Atención, que va recuperando otra vez, Chicago, la pelota viene para Leone. Leone tiró centro. A ver, que va buscando Pogón. Y viene el balón sobre Guevara, el ex jugador de San Lorenzo. Guevara jugó para Leone, Leone toca para Sanabria. Ahí va el centro de Serrano, largo. Arriba, cabezazo de Molina. La pelota sale sobre Leone, Leone que tira centro. Si no, si, Zárate, no, me equivoqué con Martínez, no jugó un galo de truce. Este, Zárate. ¿Jugó un Belgrano? Sí, en Belgrano sí jugó. Saca ahora Basualdo, Basualdo juega la pelota para Ramiro Leone. Arranca Leone. Leone toca para Gonzalo Vidal. Sí, después de en costa del litro de agua. Como abre el paraguas, ¿no? Sí, sí, seguro. Leone que escapa. Más grande. Tira rápidamente sobre el cistero izquierdo para Leone. La toma Ramiro, lo espera Swenger. Allí encara Ramiro Leone. El ex de Argentinos Juniors va a buscar por el medio. Lo van, le van rodeando la manzana, eh. El lateral Gómez metiéndole en el área. Cabezazo de Simone, remate. ¡Vamos! Y sin codificar se podrá observar el partido de primera que van a jugar en Santa Fe Colón y no el solo gol de Rosario. Ataque y se va Leone. A ver, metieron la pelota para Simone. Simone que viene buscando el segundo remate. Aquí le va a picar la pelota a Leone. Leone que la baja ahora. Leone que da media vuelta. Lo tiene Uriel Pérez así. Juega hacia atrás la pelota para Sánchez Sánchez que tiene y domina. Descarga el juego allí otra vez para... Toma la pelota Vidal. Vidal que juega para Leone. Se la toca de primera. Dos jugaron juntos en Argentinos. Viene el centro de Vidal. Vidal que le hace correr para Leone. Leone que quiere ganar la cuerda. No se va esa pelota. No se fue esa pelota. Leone quiere pisar el área. Viene el centro buscando abajo. Viene la pelota para Leone. Leone que se engancha hacia adentro. Va descargando. No hay posición. .com.ar Y el domingo a las 11 de la mañana estamos con el Nacional. El programa más federal de la Argentina. Se viene y en cara otra vez Chicago. La lleva Leone. Le pega Leone. Hacen Vidal como este hombre Ramiro Leone. ¿Cómo va a buscar? Seguramente esa asistencia. Que le vemos a Ramiro Leone para la entrada en diagonal de Fabricio Leone. Me parece que le pega. Lo traba desde el suelo. Nardi llega a Camalo. Camalo para Ramiro Leone. Va a buscar el centro de Leone. Que viene en cancho. Lo bailó un poquito Nardi. Y lo tiene en el centro ahora. ¿Dónde está Simone? Lo quiero ver. Allí va el tiro libre. Le pega Leone. Lindo el cabezazo. Va a buscar la pelota por allí Gonzalo Vidal. No había llegado Sánchez. La deja para Leone. Leone que en cara y se viene hacia el medio. Leone que tira a centro. A ver. Llega Uriel. Está britado. Asistente. Muy bueno también. Lo de Ramiro Leone para asistir. Para ponerle la pelota justo a esa cabeza. Júper Blanco. Juega Sánchez. Abriendo la cancha allí para Leone. Se viene otra vez Leone. En cara contra la marca del Asta. Metió el cambio. Quiere jugar para Uriel Pérez. Ahí está el uruguayo. A ver. A ver. A ver. Va Sánchez a buscar. Viene el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Apareciendo Busto. Descargando para Tosi. Se viene el porvenir. Va Tosi. Roba la pelota. Elícitamente Leone. Le queda Carranza. Tocó de primer gris. En este segundo tiempo. Blanco por Roca. Directa. No podía Néstor. Termina recuperando la pelota nueva. Chicago y la contra. Puede ser letal. Y la tira para Sibón. Esperando que... Pelota para Leone. Desborda bien. Tiene campo. Va Leone. Línea final. Vendrá el centro de Leone. La hace muy bien. Sacó el centro. Por atrás Pérez. Cabecea Pérez. Palo. Puede creer. Como se salvó Rafaela. La toca para Carranza. La apertura por la izquierda. Lo tiene Chicago. Otra vez. Año. Por así Cavallo. Toca rápidamente Vidal. Vidal que juega para Leone. Tiene que lanza para que corra Carranza. Ahí está Montaño. Manejando la pelota y abriendo. Qué mal Dios se pase Montaño. Dios mío. Enca. Y se viene otra vez Chicago. Va para Guevara. Guevara tiene el segundo. Guevara tiene el segundo. Guevara tiene el segundo. Gol. El tanto. La habilitación de Leone. Muy buena. Para Guevara. En posición correcta. Como pica. Le gana las espaldas a Guzmán. También a la salida de Vidal. Y va tirándosela. Para Alex Rodríguez. Se escapa Alex Rodríguez. Marcaba el Leone. Que mete la pelota para Alex Rodríguez. Sacó Soto. Arranca a toda velocidad. Y se viene Chicago. Los dos están amonestados. Hay que aguantar este resultado. Pero tú eres un técnico. ¿Eh? No. No sé qué hace el culo. Que quiere jugar con Alex Rodríguez. Va marcando Germán Vidal. A ver esta para Carranza. Que está sueltito. Para acompañarlo. A Uriel Pérez en el ataque. Encara. Ahora. No solamente vaya con el tanque Jiménez. Sino que lo acompañe por la derecha de la vega un poquito más. Lilo que sea más consecuente con su subida. A ver. Se viene Guevara. Encara a Leone. La tiene Leone. La mete para Carranza. Y está habilitado. ¡Carlanza! Se las ingenió para habilitarlo. Muy bien. Parecía que perdía la pelota. Entre Menghini y Maiterra. Y ahí viene. Con toda la bronca. Rami de Leone. La mete para Simone. ¡Oh! 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 Leone. Triotti. José. Aquí encara Ramiro. Viene Leone. La pide Simone. Tiró sobre Devalis. Corre Devalis con la presión de Leone. Le pica limpita a Leone. Ahí está Emiliano Pérez. Se vuelve. Allí el goleador Silva. Tocan atrás la pelota para Gómez Gómez. Se cruzó. Lo van. Se vuelve. Pica Leone. Simone espera. Se mete Emiliano también. Ahí está Leone. Lo vio jugar a Guevara. Guevara dentro del área. Va el mano a mano. Le pega Guevara. ¡Gol! ¡Gol! Girá Leone. Lo ve venir. Solo. Sin marca. Gil que se desentiende. Que mira a ver si alguno de sus compañeros va. Aguilar seguramente de tanto... Necesitamos un gol ya. La tiene Vidal. Lo presiona a Vidal. Gana Vidal. Queda golpeado igualmente. Insistiendo Leone. ¡El cabezazo de Sanabria! Le ha abierto está Leone. La tiene Vidal. Quiere meter Vidal. Entrega para Leone. Está habilitado. Meterá Leone. ¡El cabezazo de Sanabria! ¡Otra! Siete minutos finales de este encuentro. Y la tiene ahora Leone. 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 La pide Simón. Y viene Leone. Tira el primer de la noche. Espera para atrás. Simón. Esperando la pelota. Métala para Simón. Métala. 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 De chacadita Leone. Se la mete en el ángulo. Ahí está Marcelo Schinca con el señor Cacioli, ¿no? Y Javier Santos. El conjunto de Rivoira. Organizando la contra. Ahí pasa la pelota para la corrija de Leone. Se viene Leone. Adelante el balón. Sigue Leone. Sigue Leone. Sigue Leone. Ahí no se toque de Leone. Y va la pelota. El balón sobre el área. Lo sacan de cabeza. Leone al arco. Muy atento. Este va a pozo. Bien parado. El arco de taller. Asenida Romano abriendo la cancha. Dejando para Leone a correr.